¿Qué es la gran alianza opositora contra el oficialismo? Todas las razones que usted pueda sospechar en su cabeza que hayan motivado la gran alianza opositora contra el oficialismo han de ser ciertas. Y la de su compadre, y la de su amigo, hermano, su padre, su madre, o cualquier analista que se asume, todas tienen un gran margen de ser ciertas. Pero, entre tantas razones, hay una que no se ha dicho, hay una que no se ha citado. Señores, ¿qué pasa cuando usted es líder de una manada, pero llega un punto en el cual su influencia tiene que ver absolutamente en nada de cara a lo que haría esa masa? Eso desmontaría su liderazgo, o en el menos peor de los casos, lo deja muy mal parado. Aquí estamos olvidando que la alianza que se está dando es entre un partido que se dividió y la otra facción se creó de manera reciente. Esto significa que es una única base. Es el PLD que está dividido en dos. No es una alianza entre dos partidos autónomos, por así decir, que tenían su base orgánica propia. No, es una base que se dividió en dos. ¿Y por qué esto es determinante? Bueno, pues porque en una segunda vuelta no hay forma humana en la cual usted pueda impedirle a la base de la fuerza del pueblo que vote por el PLD si este fue el que quedó en segundo. Pero el mismo principio opera si es a la inversa. No hay forma en que Abel o Danilo le puedan impedir a esa base que vote por el partido de Leonel, porque es la misma base. Y yo les voy a explicar cómo opera aquí el sentido de la cercanía. Bueno, Juancito Pérez se fue con la fuerza del pueblo y su amigo Tomás se quedó en el PLD. De repente se ve que el PLD quedó en segundo. La única esperanza que tiene Juancito Pérez de quedar en el gobierno es hablar con su amigo Tomás del PLD para que se asunto. Viendo él que él es el que puede llegar al poder, pero la contó más. Ese ejercicio usted lo va a multiplicar por cientos de miles. Y ese simple ejercicio es lo que desarticularía la influencia de Leonel o de Danilo o de Abel en caso de que en una segunda vuelta digan a sus bases no, no vamos a apoyar. Bueno, Danilo dirá que no apoyen, pero con toda seguridad, y él lo sabe, esa base que es la misma irá a votar por la fuerza del pueblo. Lo mismo pasa si es a la inversa. Aunque Leonel diga no, si eso ya se expone, lo dudo, esa base irá a votar por el candidato del PLD porque es una misma base, señores. Leonel, Danilo y Abel tienen que estar conscientes de eso. Y antes que exponer su liderazgo a bajar una línea para cuidar las formas que no serán respetadas, con lo cual se laceraría, se desmontaría, se erosionaría su liderazgo. Lo preferible es, como se dice en el mundo dominicano, ponerse adelante. Y ya se sabe que en efecto hay un acuerdo que el que llega en tercero y se queda afuera apoya al que quede en segundo en una segunda vuelta. Y ya, problema resuelto. Pero si no lo hacían así, corrían el riesgo de que se diera el escenario que planteé. En donde las bases por inercia van a votar por el candidato que quede en segundo lugar. Y lo van a hacer por inercia, señores, porque se trata de una única base. Ese aspecto ontológico propio de la conformación de ambos partidos es lo determinante. Y si bien es cierto que la alianza tiene otros componentes, también tiene ese aspecto. Tenemos que tomar, dirían ellos, el toro por los cuernos. Tenemos que ponernos adelante porque sabemos que en una segunda vuelta la gente va a votar por el que quede en segundo. Porque, reitero, es la misma base partidaria que hace unos cuantos años se dividió en dos porque uno de los gallos, ese gallinero, dijo, no, hasta aquí llegó, ya, es todo gallo, en este gallinero no pueden seguir. Y ya usted se conoce el resto de la historia. Los sábados ahora son de los dedos. Sí. Los de los sábados te trae un millón. Hay dinero que hará en la población con el millón del sábado de la dos dedos. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedon te regala para tu bolsillo un millón. Bien. De Lotedon. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado o sea el puesto el cargo cumplir con su partido la única mi hermano la única pero nadie ha metido en estos últimos tres años nadie ha metido el partido en tantos problemas como ella yo no apruebo los préstamos no yo hacer todo con el conción democrática iba ahí a ella porque porque no pero que son tan descarados todos los senadores han hecho por su partido no pero decirlo así a la mano cuando le bajan la línea exactamente el papel ok tú puedes hacer eso pero no me vendas a mí que tú no lo ibas a hacer porque inclusive María Cela excusándola defendiéndola dice no pero que usted pensaba el rol del Farid ahora es otro eso estaba en oposición ella ahora siendo senadora y con su partido en el viernes no va a ser lo mismo que en oposición oye que descarada también María Cela bueno pero es que almendor ella es sincronio almendor ella es sincera pero no piensa lo que van a decir ella el partido no le va ella no se va de un tiro en un pie se va a ir por opción democrática va a ser la senadora ahora eso me acuerda de la película que no se puede decir mentira ¿cómo que llaman esa película? mentiroso mentiroso no 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 abogado mentiroso la de Jim Carrey no 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 tengo idea de cuál es la invención de la mentira se llama así es una película que creo que se llama la invención de la mentira que en el mundo no existe la mentira y el protagonista es el que la descubre y la inventa supuestamente entonces en esa en esa película tu ves los comerciales el tipo este refresco para no decir marca por si acaso este refresco tiene mucha azúcar es frío puede ser refrescante pero sabe malo y hace daño porque tal entonces este es el comercial pero hace menos daño que los otros tú me entiendes entonces eso se me parece a lo que a lo que dijo María Cera para defender a Farid o sea yo no voy a venir con cotorra eso ella estaba en oposición y eso es lo que le tocaba decir y ella iba a decir lo que sea que haya que decir y ahora que está aquí en la oposición va a hacer lo que sea para conservarla y ya igual que nosotros eso es una maquiavelo se parece mucho a maquiavelo igualito que todo esto funcione pero yo no veo diferencia lo que ha hecho Farid es lo mismo que han hecho todos que está mal que es lo que nada que ella se fue de boca no 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 ya volviendo a lo de San Cristóbal y al sentimiento que supuestamente los legisladores deben mostrar públicamente que es lo que está mal que esto se haya hecho en un espacio casi público o o que se haya hecho el acto en sí o sea que está mal o sea que haya trascendido públicamente o usted déjame responder los legisladores están obligados yo no he hablado están obligados yo no he hablado yo lo único yo lo único y es breve yo lo que creo es que el problema maracayo no es no es que no lo podían hacer yo creo yo creo que tiene que ver con algo ético y eso lesiona todo el mundo se ha decretado tres días de duelo por esta tremenda por esta tremenda catástrofe entonces yo creo que tiene que ver con algo de ética con algo de decencia que tienen que mostrar los senadores y no lo han hecho ahí sobre todo si tanto solamente están los perremedes ahí porque si están nosotros también son otros igual de charlatán todo el que está ahí todo el que está ahí es un sinvergüenza entonces yo creo que eso es lo que molesta no es que no se puede yo quiero responder aunque sea bueno yo es parecido es un asunto de la calidad en el senado de la república los senadores tienen su calidad de representante del pueblo entonces si ellos se iban a su casa fuera de sus horas de trabajo y en otra ocasión donde ellos son simplemente los ciudadanos seres humanos comunes entonces ellos pueden hacer la fiesta que ellos quieran dar su humo y lo que les dé su gana claro a nivel privado ahora dentro del edificio del senado con los ropajes todavía de una actividad solemne del senado ese tipo de actividad recae sobre sus investiduras senatoriales o sea que esa fiesta fue una actividad en el senado del senado que hicieron senadores que no refleja el resentimiento del pueblo exactamente ahí yo tengo en concordancia con ellos pero agrego un detalle que quizás ustedes lo van a poner a partir de ahora una cuestión el tema ético que es lo que ellos hablan y para mi otro y aquí es donde se marca la diferencia ¿no? de lo que es la moral y la ética y yo cuestiono el término moral o sea la integridad del individuo que es el legislador que me va a representar a mí si tú me dices a mí a nivel pragmático a nivel técnico el hecho de que ellos hayan hecho una fiesta en su un fuero interno privado y tal técnicamente no estaba mal éticamente es correcto ahora yo lo cuestionaría moralmente ¿por qué? porque aunque yo tenía la posibilidad de hacer eso para mí no es íntegro que un senador pueda que se dice que es una gente solidaria para servir al pueblo se sienta con el ánimo de celebrar una fiesta cuando hay una tragedia nacional o sea si tú lo haces fuera de tu rol como tú dices tú cumpliste a nivel técnico en lo ético pero para mí en lo moral está incumpliendo ¿me entiendes? entonces una cosa es que tú puedas hacerlo técnicamente porque está fuera de tu investidura existe un club aparte sin estar vertido de blanco bueno lo hizo lo hizo bien dentro de lo malo que para mí como que está mal porque el tipo le está dando bola a las tres ideas que pasó ahora bien en términos morales que es lo que el punto que yo agrego en mi reporte pero el individual porque la ética daña a todos por eso yo lo de todos por eso te digo lo que tú dices es cierto o sea a nivel ético es para mí es el gran efecto que lo hicieron allá si lo hacen fuera o sea respondían éticamente de manera correcta ¿tú me entiendes? ahora yo critico hasta lo moralmente hablando o sea ¿qué me dice a mí ¿qué me dice a mí de mi senadora por ejemplo de no haberlo hecho así y haber hecho una fiesta privada para celebrar eso por encima de que hay una tragedia en San Cristóbal de que no es sensible con la tragedia humana ¿me entiendes? yo critico lo ético y lo íntegro de los representantes que estaban ahí festejando en medio de la tragedia que vive el país con lo que pasó en San Cristóbal una fiesta innecesaria esto es La Quinta Pata Mario Herrera Delio Medina José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y toda esa valla ok